Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se opuso a las boyas que el estado de Texas instaló en el Río Bravo para frenar el cruce de migrantes. En su habitual conferencia mañanera se refirió a la demanda presentada por la administración Biden contra el gobernador Greg Abbott. Agradecemos mucho al presidente Biden por haber enviado a la fiscalía, a los jueces, una denuncia en contra del gobernador de Texas. López Obrador calificó también la decisión de Abbott de colocar una barrera de boyas como un acto de provocación en busca de publicidad.